Hola, esta es May. Bueno, como veis, May es una perra un poco tímida, un poco insegura. Le viene mejor estar con otros perritos que ya conozca. Pero no es una perra que sea especialmente difícil o en pánico. May se puede adaptar perfectamente. Pues como veis, anda muy bien. Es una perra cariñosa, es una perra tranquila. May. Vamos, May. Y es muy bonita, como veis. May. 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 May.